Bien vamos Ryan Ahí tiene riñado asi que Con niña coreana Viene? Si no? Gente acá venimos No se puede ir agarrar La pelea Ahí estamos Por fin Roque, no Roque que hace? Un pejerrey Roque Mira que mató un pejerre Ahora de quien es esta? De quien es? Noticias Sifal Top 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 T Hola gente, ¿cómo andan? Estamos acá en un nuevo video para el canal, estamos acá en esta recorrida en la zona del Tigre, tercer lugar, San Fernando Coelho, la primera vez que vengo para este lado, va a todos los lugares que dicen estos tres videos, son la primera vez que los conozco, así que bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver con qué nos encontramos. Acá voy a probar las líneas 3D, la primera vez que las voy a probar. Bueno, ya estamos acá, ya tiramos las dos cañitas, ahí está Marcos y Brian fueron a buscar unas cosas, así que bueno, vamos a ver qué pasa acá, se ve lindo el lugar, es más ancho, no hay tanta acorrentada, las lanchas pasan lejos, así que bueno, ya vimos sacar un par de bagres, habían sacado una carga, me dijeron, sábado, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí viene una boguita parece, un sábado. A ver, vamos a acercarnos. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bien, vamos Brian, vamos Brian, ahí tiene deslinado, así que colina, colina. ¿Viene? ¿Sí, no? Vamos Brian, vamos Brian. Se viene, viene uno. Yo también tengo algo En aquella Sí, tengo algo también Tengo algo también acá Bueno, primero sacamos a él Y acá el capo Luquita también Uh, mirá la que trae La tiene Yo la tengo A ver, no se peleen, tranquilos No se peleen, que hay para todo A ver, a ver quién la tiene Uh, re grande La tengo yo, Gil Tu línea está más allá Bueno, ahí están sacando Se enredó entre las cañas Vamos a mirarla, miren, ahí está Yo pesqué una bolsa Si pegaste una bolsa, es bueno eso Mirá, mirá que linda Mirá Sabalo Sabalo Mirá que lindo, Sabalo Espectacular No puedo ir a dormir, loco Tengo que decir Viene ahí, mira Viene ahí, mira Viene ahí, mira Salió, eh, salió Seguimos, seguimos, eh A pleno Viene Luquita Con una captura ¿Viene Luca? ¿Qué es? Sabalo Bueno, gente Acá venimos Sabalo No se podía ir a agarrar la pelea Ahí estamos Vamos, Luquita Vamos ¿El segundo? Listo Vamos Vamos, Lucas Por fin Por fin ¿Se la quiere dedicar a alguien? ¿Se la quiere dedicar a alguien? ¿Se la dedicar a alguien? Eh, a mi vieja Ahora sí Mirá, la pesca de evolución Luquita Devolviendo un sábado Listo Viene Luquita Mirá que hermoso que está Mirá que linda tarucha Está hermoso Sí que hay, bro Se ríe el taruchón Llega de la cola Llega de la cola Llega de la cola Llega de la tarucha Acá ya pusimos un poquito Vamos a poner un poquito de harina Con esto es lo que estamos sacando De estos días Un poquito de harina Unas gotitas de esencia de vainilla Bueno, unas cuantas gotitas Me pasé Y agua al lugar Bueno, gente Después le ponemos un poco de agua al lugar Y empezamos a amasar Hasta que quede la consistencia que tienen Le ponen No le manden todo el harinado completo Porque ya veo que se pasa ante agua Y después no lo pueden recuperar Pero ahí Ahí le van amasando Y yo esta es la consistencia Que siempre intento que quede Ahí, mira Ahí Se va a partir igual cuando la agarren Pero esto en la coreana Queda muy bien Así que bueno Vamos a ir Acá viene Dani A ver que vendrá ¿El copo? Ahí, pero ahí A ver, tiene Sigan con el harinado Una vieja al agua Nooo Vieja Nooo Tenías que aparecer No, tenías que aparecer No, tenías que aparecer Aparecido A una vieja No, no, no No puede faltar No puede faltar Ahí estamos Bien, bien Le pifiamos Así que bueno, vamos a ir La verdad que el lugar es hermoso Bastante gente Pero cómodo Hay unos cuantos suscriptores Así que muchas gracias a todos los que nos saludaron Acá lo tengo a Damián A Daniel Creo que era Así que nada, un lujo Está muy lindo el lugar Vamos a volver seguramente Viene Roque, por fin Roque No, Roque que hace Un pejerrey Roque Mirá que mató un pejerrey Vamos Casi lo de nuca Ahí está Con alinado, bien ahí A ver Dale una patada Bien, bien, está terrible ¿Cómo es el candel? Se sacaba el otro Agarralo ¿Cómo es su nombre? Daniel Ahí está Un sabalito, mirá Un sabalito Bien, un sabalito Ahí está el sabalito Sabalito Ahí está Más solo que pasé Lo olvidé Vamos a poner Pará Vamos a para acá Trá Ahí está Ya está muerto casi Ahí está, ahora sí, rápido Vamos Bien, bien, bien El tercero Viene ahí el harinado ¿Cómo anda el harinado maestro? Mira, solo pesca el harinado 10 puntos Vamos, vamos a seguir pescando ¿Se lo querés dedicar a alguien? Hay que hacerlo para Gualito Ahí está Para Gualito Para Gualito Para Gualito ¿De quién es? ¿De quién es? Del lado mío Viene, viene, viene Un porteñito, ¿no? Lindo padre Mira que hermoso Linda galleta A la telaraña Así que bueno, seguimos Seguimos acá en Coelho Un pescone está metiendo un rato acá Le tiré una línea con un chicote de acero Y un padre de los que habíamos sacado Me dijeron que acá salen talucho o bagre Con eso puede picar un bagre amarillo Así que vamos a probar con eso A ver qué pasa Ahí viene, ahí viene Trae, trae No, ahí viene, viene Ahí está, ahí está Brian Estamos acá con L y L Vamos Dale, dale Brian, deja de dar vuelta Está medio dormido Brian Dale, metelo, metelo ahí, dale Dale, quinta Acá, explota Acá, subo Ahí está, dale No Se vuelve, se vuelve Nooo No, Brian Eh, algo ¿Para ti o padre? O vieja No, sí, abajo No, un bagre amarillo No, un bagre amarillo Lo querés levantar con el colpo o lo levantás con eso No, mira No, mira un parteñito abajo Mira que lindo que está Está hermoso ese boludo Es un dorado, chico Terrible, terrible, viene ahí Que me parece muy raro De la mitad para acá no tienen enganche De la mitad para allá perdí todo El canizaje encima abajo Se pasaron con el coche entero, pusieron? Sí Siento Coche Tú no estás volviendo una siesta Aquí viene Un sabaki A ver si me tiró el copo ahí No se abre, no se abre Pasamos un informativo en el L&L Ahí estamos, otro hermano Ese está bueno Don eh Ahí está, ahí salió ¿Qué pelote? Está rir y lloro No... Fes malo La verdad que un lujo el día, estábamos pegando una linda cinta ¿Qué pasó Ryan? Estábamos durmiendo ahí De repente los gritos Pensé que decían que tenía un pique yo Y al final era un muchacho Pero igual arrastró todas las líneas Salió, salió Salió con alinado también Pero nada, contento, está rindiendo bien Ya salieron como 5 o 6 sábalos Así que venimos bien Pero bueno, ahora vamos a seguir con la siesta Un ratito más Hasta como a las 10 le damos Mirá Roque, Roque está ahí Murió Pero bueno Pero bueno, tenemos que seguir mandando Viene un amagrecito parece Un amagrecito puede estar con la mía Vamos, vamos, vamos Se viene Un amarisito Ahí está, otro más Linda pareadita, ¿no? 10 puntos la verdad Seguimos Acá calentamos el agua Están muy buenos los baños Bueno, nosotros estamos en el fondo Estamos medio medio ya, viste Pegamos una linda gira de pesca Estamos sin dormir, dormimos poquito Pero bueno, nos vamos a quedar Hasta como a las 10 de la noche, ¿no? Hasta que cierre Vamos a ver, vamos a ver Hasta cuanto le inventamos Alguna más tiene que Va, alguna carpa tiene que salir El objetivo es una carpa Sábado ya salieron Boca salió ayer Bueno, carpa ya salió también en el viaje También Pero bueno Tiene que salir alguna más grande todavía, ¿no? Sí, acá tiene que salir alguna linda Mejor que sea un pati o algo de eso Sí, bueno Vamos a ver qué pasa Ahí estamos, ¿no? 10 puntos Que grande Marquito Se copó Está vencido Marco Pero bueno No, no No, no No, no Todavía no Eh, repartí bien 5 migas para cada uno Bueno, acá viene algo más El compañero Un bagre No pasa nada Se vino, ¿eh? Estamos acá con L y L Vamos, vamos, vamos Hasta abajo Mirá, viene el pati, ¿eh? Uh, ahí está Uh, ahí está Una buena variada Ahí tiene el pati Lindo encima, ¿no? Uh, está lindo este Viste que te dice yo hasta ahora Viene el pati Uh, guarda las bolsas Se va a enganchar con las bolsas de abajo ¿Lo puede levantar? No Vamos Lindo pati, mirá Viene ahí, viene ahí Terrible Hermoso Ahí va Damián Ahí va Damián Ahí va Damián Ahí va Damián Uh, parece carpa Carpa, carpa Carpa, carpa Carpa, carpa Carpa, carpa ¿Qué tenés tirado? Carinado Carinado o brito acá Carpa, carpa, carpa Uh, bueno At Talking Uh, mira como llega sağa Carca, carpa VAMso y bueno варel Vamos Vamos, vamos Que no se te enganche abajo Vamos, venga Hécha Uh, ¿ powiedział No Un sabor Un sabor Un sábado, un sábado, un sábado. Lo agarraste, me parece que es el ojo izquierdo. A ver, a ver. Cómo lo veía, eh. Tranquilo, cansalo. Sí, le ha cansado. Acá me disfrutaba, boludo. Uh, el lomo está enganchado, está bien enganchado, boludo. No, no, de la boca está igual, eh. Está delante, sí, sí, parece que está delante. No está del lomo. Ah, no sé. No, del lomo, por acá. A ver. Poné el copito, dale. Ya está bien el copo. No, está de la boca, ve. Chabalito, boga, algo de eso es. Sí, pero está de la boca. Está arriba, medio ahí. No, de la gaya está, pues. Sí. Sí, no, tira uno en la boca también. Sí. Mira. Bueno, no sé, ahora vamos a ver. Esperá, levantalo un poco más, ah. Ahí está, ahí está. Recién salió el pati. Ve, tira uno en la boca y tira uno arriba. Ahí está. Vamos, bien. Vamos, Brian. Vamos. Vamos, Brian. Ahí está. Esa, Brian. Fugó trozado de loma. Vamos, Brian. Está horrible. De la boca y del loma. Dos a uno, Lucas. Acá viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. La pera, la pera. Acá estoy con el copo. ¿Vos avisar, ven? No, no viene, no. Viene, viene, viene. Sí, viene. ¿Qué tenés más ahí? ¿Qué tenés más ahí? Sí, 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 sí. ¿Querés que me mande abajo? Se no me mande abajo. Es muy grande. ¿Querés que me manda? ¿Me manda? ¿Me manda abajo? No, no creo. Esa bolsa tiene que correr acá. No, no le va cansado. No, no le va cansado. Está cansado. Se va para la piedra. No, pero hace lindo borbullón, eh. Sí, se va para la piedra. No, no, no. Un sábado. Se va para la piedra. Se va para la piedra, se va para la piedra. ¿Querés que me bajen? Me bajen. Es lindo. Es más grande. Tirá, tirá. Sí, pero pará. Están cansados. Ahí tienen. No, no. Pasa bien. Pasa bien. Pasa bien. Pasa bien. Pasa bien. Ahí está. Ahí está. Pasa, pasa. Tirálo, boludo. Está agarrado a... Más o menos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Arriba, 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 arriba. Ven ahí. Lindo, eh. Está hermoso, eh. Está hermoso, eh. Está hermoso. Está lindo. Está hermoso. Está hermoso. Está hermoso, Roque querido. Pero así la va a matar Roque. Así la va a matar Roque. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué ídolo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos, cuñados! ¡Lademe el dorado! ¡Dale, que nos vamos! ¡Vamos, cuñados! Unos callazos, momen. ¡Vamos, cuñados! ¡Vamos! Ahí viene, ahí viene. Ahí viene otra. Eh, Coco, ¿qué onda? Vamos, vamos. Eh, ¿cómo andan conociendo la familia? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Viene, viene, viene. Viene, viene, viene. Esta, corre. Vamos, Roque. ¡Epa! Está la de Roque, esta si querés. A ver. ¿Por dónde está? Por arriba. Está por arriba. No, no, por abajo está. Esta está por arriba. No, no, por abajo está. Pasala, pasala. Pasala por abajo, por abajo. Ahí está. No, por arriba. Por abajo, pasala. Por abajo, pasala. No, por arriba. Ahí está. Ahí está. Traela, sí. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Qué? Sal. Sal. No, vale. Ah, sal, 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 sal. No, caer, pa. Sal, 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 pa. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Agarrate justo. No lo creía ni él, boludo. No lo creía. La caña... La caña negra. Arriba. Para, para. Mételo más. A ver, a ver. Ahí está. Ahí salió. Ahí salió nomás. Qué jugador para RMF PQRW. Salió nomás. Qué bueno. Este para mí. Vale esto. Cuenta esto. Cuenta esto. El monstruo que saqué, papá. Este tiene que ir al agua, Marquito. Sí, sí. Sí, sí. Sí, bueno. Vamos a seguir. Bueno, Ramos. Sabe el agua. Se fue. Bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad que pasamos un día excelente acá en Coelho. Los tres días fueron espectacular. Hoy nos cansamos de sacar sábalos. Habremos sacado con el harinado unos ocho sábalos. Entre los nuestros y los que le compitamos harinados. Así que nada. Estoy muy contento por eso. El harinado estuvo muy bien en esta zona. Salió carpa. Salió, bueno, sábalos. La oga creo que no. Pero bueno, salió un poco de todo. Así que nada. La verdad que fue una hermosa gira de pesca. Y bueno. Le quiero agradecer a mis compañeros. Y bueno. Nos estamos viendo en el próximo video. Chau.